La información es de último momento y nos impacta muchísimo. Murió Débora Pérez Volpín, nuestra colega y recientemente legisladora elegida en la ciudad. Aparentemente se sintió mal, es la única información que podemos confirmar hasta ahora. Es una noticia en desarrollo que nos llega realmente al corazón, seguramente a ustedes también. Había llegado al sanatorio La Trinidad. Lo único por ahora se sabe, tenía fuertes dolores y que la estaban esperando en el lugar para atenderla. La noticia acaba de conocerse. Entrando al estudio, nos preguntamos, cuando empezamos, vamos a contarte la intimidad, es una persona que conocemos y mucho, una colega muy querida que había elegido el camino de la política. Nos poníamos los auriculares y nos miramos, decíamos, no, ¿no? Mira, Rodolfo, lo primero que pensé es que empezamos en la calle juntas con Débora, junto a Paula Trapani también. Era un poco la camada nuestra. Ella está en el 13, yo en el 9, Paula acá en el 11. No lo puedo creer. Creo que ustedes también, como televidentes, están azorados. Una mujer joven, llena de vida, con un proyecto nuevo como la política, al que le estaba dedicando absolutamente todo, toda su energía. Había sido noticia por esa decisión vocacional y hoy tenemos que contarles esto. Realmente nosotros estamos impactados, no lo podemos creer. Estamos tratando de tener la mayor cantidad de información precisa. Obviamente que toda situación de muerte a uno le duele mucho, pero era algo muy cercano. Paro cardiorrespiratorio. Es lo que sabemos. Habría llegado hasta el sanatorio La Trinidad, supuestamente por dolores, se marcan quizá abdominales. Todos los llamados que hicimos, insistimos, entrando al estudio fue para no confirmar la noticia, creyendo que, como tantas otras veces con los personajes conocidos, se los mata en redes. Y teniendo el cuidado adecuado, como cualquier otro caso, para no confirmar una noticia que deseábamos que no fuera verdad. Reiteramos, podemos confirmarte, ahí está su bellísimo rostro, que ha fallecido, murió. Débora Pérez Volpin, ingresó, la esperaban en el sanatorio. Hace minutos ocurrió todo, como dice Cris, esto está en desarrollo, vamos intentando armar este rompecabezas. Sabemos que es un paro cardiorrespiratorio, lo que no sabemos realmente de qué eran esos dolores, si eran abdominales y que fue lo que termina desembocando en la muerte de la legisladora y colega Débora Pérez Volvin. En lo personal me había tocado alguna vez un bosquejo, un piloto, que fue la única que no se concretó, y una persona sumamente afable. La había reencontrado con la campaña política en mi programa Data y decíamos, nos salvamos el uno del otro hace mucho tiempo. Insisto, una persona muy querida en el medio, y lo que pasa con la juventud, cuando no hay un accidente, cuando no hay una enfermedad en desarrollo, que a veces nos enteramos, es el impacto de no creer. Realmente nos descoloca mucho hablar en estos términos con la cara de Débora. En lo personal me cuesta mucho pensar que estamos dando esta noticia. Sinceramente, el año pasado, cuando empezó la campaña, me pareció que era muy valiente en dar un paso hacia el servicio como el que estaba dando, luego de un pico en su carrera, una posición excelente en Canal 3, el respeto del público, y ella tomando una decisión vocacional con toda su energía, sin duda, las condolencias a su familia, primero fue esposa de Marcelito Funes, un camarógrafo de Canal 13, el papá de sus chicos, entiendo. Y ahora que hace un rato le mandamos un mensaje... Pareja de otro colega... Quique Saco, un hombre que mucho tiempo en esta casa. Lo que le dije a Quique fue, Quique, mirá, hay una versión, seguro que es mentira, perdoná que te moleste por esto, ¿no? Eso fue hace tres minutos, ingresamos al piso y llegó la confirmación de producción que era real. Esta es la última nota, la que hizo Reinaldo en la campaña. La que hizo Reinaldo con los candidatos a legisladores de la ciudad. Buena mina. Y una mamá de esas que acompañaban todos los días a los chicos en el colegio. Mirá, los malabares que tenía que hacer para manejar incluso... ¿Te acuerdas que nos contaba que se encontraba con uno de los chicos de nuestra producción por los malabares que tenía que hacer con el horario tan temprano para arreglárselas también con los chicos en el colegio? Y me quedo con esta cosa de vocación, porque a veces uno está acostumbrado a que los personajes públicos utilizan esta cosa pública, seducidos por la política, que tienen uno de los primeros pasos que dice que tienen que tener los políticos, que es conocimiento. Y a veces los periodistas o las personas de la tele, las personas públicas, eso ya lo tienen granjeado. Y ella me decía que desde muy piba realmente tenía una vocación social de servicio y que en algún momento iba a pasar. Pero al revés, claro, pero al revés por ahí de algunos otros casos donde ir a la política restituye a las personas de lo que podría haber sido un final para sus carreras. Débora estaba en un buen momento, porque en la madurez del trabajo periodístico, con lo cual dio un paso hacia una incomodidad de ponerse a prueba ante ni más ni menos que el voto, para hacer algo que era un llamado vocacional. No lo hizo desde la ventaja, para decirlo de una manera clara. Lo hizo desde un lugar de entrega, que bueno, que nos sorprendió. Y hoy resulta increíble estar contando que falleció Débora Pérez Volpin. Resulta increíble contarte esto. Insistimos que lo que tenemos es que fue a un sanatorio donde le estaban esperando, que tenía dolores, que la versión es dolores abdominales y que allí en el sanatorio Trinidad se desarrolló, fue el desenlace de su vida con un paro cardiorespiratorio. La veo ahí y difícilmente, seguramente, uno puede entender lo que pasa con la gente de la tele y es como lo que pasa con alguien que ves todos los días. Claro. Como el de decir, no, no, para, si hacía, estuvo bien una mujer joven, mamá. A ver, una persona de nuestra edad, un poco más de 40 años, yo todavía tengo presente a esa chica morocha, alta, esbelta, con ojos claros, casi transparentes, por una actitud de generosidad, de calidez que siempre tuvo Débora. Y hablando, me acuerdo ese día a las 13 en una cobertura de lo que queríamos para el futuro, de lo que significaba hacer lo que estábamos haciendo y de golpe ya no es la vida lo que está pasando y de esa compañera, te estamos contando que acaba de fallecer, después de una carrera en la que se había ganado el respeto, el amor del público y ahora también la confianza para iniciar un camino en la política por la ciudad, poniendo todo su capital de lo que había construido en su vida y este desenlace absolutamente inesperado. Los chicos, pienso en los chicos. Pensaba, sí, sí. Y pensaba que a veces del otro lado, ella y Marcelo han sido durante muchos años parte de la tele en tu casa, a través del noticiero de Canal 13 de la mañana, granjeado un horario y un respeto por el televidente. Marcelo debe estar destrozado. Bueno, Marcelo, me acuerdo de haber hablado en el momento donde Débora se lanzaba a la política y me llamaba la atención que él estaba contento por ella. De alguna manera le decía yo, pero es tu pareja. Dice, pero no sabés que es tan genuino lo de Débora. Pero vos sabés que el medio es muy chiquito. Uno aparece, bueno, está Canal 9, Canal 13. Pero en realidad no somos tantos y con el paso de los años, como cuenta Cris en una guardia, cuando compartís un café, cuando vos sabés quién es buena gente, de quién te tenés que cuidar un poco más, quién es más competitivo y quién conserva por encima de todos la hombría de bien. Digo, somos todos en la calle, todos competimos y ponemos el alma para el lugar y el canal que representamos, pero no dejamos de ser colegas y compañeros. Y son tantos años, Rodolfo. Y ella era muy querida y respetada. Son tantos años, mira, de esto que te estoy hablando, un poco más de 20 años. Y ¿sabés por qué me impacta? Porque más allá de que parece que fue ayer, era el momento de los sueños. Ayer hablaba, por ejemplo, con Anabella, que uno en el periodismo, a diferencia de otras carreras, empieza a sentir el disfrute de la madurez en lo que hace. Y ahí te sale lo que vos elegiste. Y ella acababa de tomar una decisión increíble también. El contraste es tremendo porque para nosotros estamos en pleno desarrollo de nuestras carreras y no podés creer que en ese momento tan pleno de la vida estás dando esta noticia de alguien cercano. Porque obviamente todos los días te contamos historias muy dolorosas. Tal vez cuesta más contarla de alguien de la familia, de la televisión, de los medios, de lo que hacemos. Porque somos personas como vos y tal vez es lo más genuino que podemos hacer compartir lo que nos está pasando realmente con esta noticia. Sí, yo estaba pensando que el único día que nosotros comenzamos el noticiero sin saber a dónde íbamos, fue el día de la muerte de Gustavo Cerati. Y lo que te dijimos a vos que estabas de tu casa fue, nos pasa lo mismo que a vos. Porque el impacto real de la ida de un personaje público, cuando ni siquiera, como en este caso Débora, podés masticarlo porque entramos al piso y creciendo, no, debe ser de redes. Y en el momento es, no, 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 es real, abrimos con esto, nos dice la productora en el oído. Y empezamos a procesar la información de la misma manera que la estás procesando vos. Es que no la podés procesar. Con el mismo impacto que te está creando vos. Claro, no la podés procesar, no la podés entender. Si realmente se confirma la cuestión del problema cardíaco, ¿no? Esto de que el doctor López Rossetti siempre dice que en el caso de las mujeres a veces son dolores fuertes no relacionados. Aparecen de otra manera. Que aparecen de otra manera. Que en el hombre es más clara la sintomatología. Vení, sumate, Rey, que te veíamos ahí. Sí, conmocionado también. Te veíamos porque la última nota para nosotros la hiciste. La hiciste vos. Sí, sí, me quedé muy impresionado porque no tengo la relación personal que tenían ustedes, por ejemplo, con Débora Pérez Volpin. Siempre tuve una relación de mucho respeto. Una periodista, una colega que respetábamos por su coherencia, su trabajo, su entusiasmo, su pasión. Y vos sabés, cuando planteamos esa nota, que fue una nota que la elegimos para entrevistar a periodistas que habían pasado la política. Y vos sabés que la que me generaba más sorpresa era ella. Digo, qué raro, Débora. Iba con esa idea, ¿no? Incluso, ahora vamos a ver algún fragmento de la entrevista. Me sorprendía porque vos decís, bueno, cuánta, 50 años, tanta apuesta que ha hecho en esta profesión. Iba con esa curiosidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Y vos sabés que me convenció totalmente, que estaba entusiasmadísima, que le parecía que podía aportar mucho más que en esta etapa de mi vida. Me dijo, en esta etapa, prefiero aportar desde la política. No, y lo que decíamos, que ella dejaba una posición muy buena. Pero claro. Una posición muy deseada, tal vez. Y no era una situación de comodidad la que buscaba, precisamente. No, ni en lo económico, ni en lo personal. Incluso porque el propio Lustó estaba haciendo una jugada propia, con lo cual ella también estaba sustentando algo que tenía bastante de riesgo. Una presión tremenda. Sí, no es que pasaba a un cargo del Ejecutivo, con la comodidad que te puede dar, sabés que, bueno, vas a ser funcionario, que no tenés... No, iba a ponerse en consideración... A ponerle el cuerpo. Porque nosotros tenemos... Porque es verdad que muchas veces, insistimos con esto de los personajes públicos, que se van en un momento de cuando decaen, cuando se le acaba un poco la carrera. Débora se iba a lo más alto. Entonces vos decías, Débora, ¿qué pasó? No, 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 es vocación, te decía ella. Pero aparte sorprendió también a sus propios compañeros en su momento. Bueno, esas decisiones de la vida, ¿no? Sí. De ser genuino con uno mismo, qué sé yo. Y lo que significa, primero, una persona joven, la sorpresa, porque estaba en plena actividad. A mí me pasó, y perdonen que mezcle, no me pasó algo parecido con Liliana Bodo, con la escritora santafesina que vivió tanto tiempo en Mendoza, ¿no? Cuando ves a alguien joven que venía de una feria del libro, ahora en el caso de Débora, estaba en plena actividad. En este caso, en la política, es como un masazo. Así que, si nos ven titubeando o un poco consternados, tiene que ver con la sorpresa. Nos enteramos nada. Dos minutos antes de ir al aire. Voy a citar al diario Clarín, que es del mismo grupo en el que trabajaba Débora. Habla de un dolor de estómago, que con eso ingresó al sanatorio Trinidad. Y le estaban realizando una endoscopía, insistimos, esto es noticia en desarrollo. Las versiones indican que tuvo un paro cardíaco por complicaciones con la anestesia en medio de una endoscopía. Dios mío. Insistimos, esto es una versión que la está en desarrollo también para Clarín. Dios mío. Pero habría enguesado con fuertes dolores de estómago y en esa endoscopía se desarrolla una reacción a la anestesia. O, o, como bien dice el DOC en algún momento, a veces los dolores, en el caso de las mujeres, satélite cardíaco, tienen otras. Acá hay algo más, Rodolfo, que es un dato no menor. Dicen que Débora había comentado en su espacio político, también es la información del diario Clarín, que había ido a realizarse el chequeo, si le habían dado mal algunos indicadores del hígado, entonces se había internado. Y que estuvo conectada hoy en su WhatsApp hasta las 4 de la tarde. El impacto, uno lo está viendo porque nos cruzamos llamados, mensajes, es para todo el periodismo, yo te diría que casi sin matices en este aspecto, lo que implica a nivel sorpresa y obviamente después consternación. La vitalidad, mirala, la vitalidad de una persona joven, recién llegada a la Diputación de la Ciudad, eso impacta aún más. Estamos yendo en vivo al lugar, vamos a acercarte en algunos minutos toda la información con la que contamos y nos confesamos ante vos, nos enteramos al mismo momento, y nos impacta, siempre te decimos cuando un personaje es público, nos pasa lo mismo que a vos, y en este caso una persona que conocemos, que conocíamos, que respetábamos, me cuesta hablar en pasado. Una compañera, mirá. Me cuesta mucho hablar en pasado. Una compañera. Vamos a buscar la información precisa para contártela en un ratito, y también compartir la última entrevista que hizo Reinaldo con Débora, enseguida aquí en Telefe Noticias.